La Iglesia de Sebastián Correa Estamos con Sebastián Correa y ha pasado un par de días de lo que fue la primera plaza ciudadana de laicos un tiempo a ver para adelantar todo lo que fue y también ahora la idea de recoger qué llegó para ustedes en el fondo con todo esto qué es lo que fue que ha pasado? Bueno, para la Iglesia entre todos fue una gran alegría lo de la plaza el poder convocar en un templo a un grupo de laicos y laicas de todos los lados de Santiago a conversar nosotros creemos que eso ya es una buena noticia ir al templo como laicos, tomarnos del templo que es nuestro lugar e ir allí no solo a escuchar sino que a dialogar y la verdad que el espíritu que se vivió ese día yo creo que reflejaba esto el hecho, y en este lugar de la Iglesia de San Francisco de Santiago, de la Alameda que nos dio un lugar emblemático, digamos un lugar céntrico, de mucha tradición y que ese lugar nos acogiera y que ese lugar nos acogiera ya generó algo, digamos, y generó algo bueno ¿Las expectativas se cumplieron desde el punto de vista del trabajo que se proponía? Sí, como, bueno, lo que se vivió ese día fue lo planificado era partir con un canto para conectarnos en espíritu primero y luego la gente cuando llegaba se inscribía en algunas de las temáticas que nosotros proponíamos que eran el rol de la mujer de la Iglesia, diversidad sexual, laicado y poder y comunión universal, o la comunión sin exclusiones o sea, la gente cuando llegó se inscribió en el grupo que les interesaba hicimos primero, bueno, una bienvenida general y después tuvimos trabajo en un grupo dentro del templo donde dejamos las bancas, las ordenamos poco y nos juntamos en el grupo y bueno, esa era como la gran riqueza, digamos poder contarse, poder conversar, digamos, sobre esos temas por lo que cada uno traía, de sus propias experiencias y la consigna para esto era conversar sobre los anuncios y las denuncias en cada uno de esos temas tratando de indagar en las causas el porqué esos anuncios y porqué se denuncian que ha permitido que eso ocurra, esos anuncios esas cosas buenas que suceden con esas temáticas y porqué esta denuncia y luego de eso hicimos un plenario donde cada grupo expuso sus conclusiones y terminamos cantando Yo te canto del grupo Licura que la verdad que es un himno, digamos es casi un himno para nosotros como lo dice entre todos, digamos, nos representa mucho esa canción ahí hay una frase, digamos, que esto de no cerraremos la puerta a ningún hermano y eso con nosotros es muy significativo cuando creemos en una iglesia acogedora abierta, dialogante, humana que se hace cargo de la humanidad de las personas no creemos en esta iglesia que apunta como solo a lo divino o a la purificación o solo los buenos y los puros estamos en la iglesia sino que justamente todo lo contrario, ¿no? y en eso creemos que, bueno, al final son subjetividades pero creemos que el mensaje de Cristo nos invita a eso y creo que también estamos respaldados por platicarnos un mundo en esta forma de hacer iglesia, ¿sí? en esta forma de hacer iglesia Diríamos también que se juntaron generaciones también no solamente gente joven, sino que también gente adulta que participó de esto Sí, la verdad es que, bueno, había bastante gente joven y como tú dices, bueno, gente de todas las generaciones ahí te voy a contar una anécdota nosotros también, como dicen de todos, estamos participando de una red de la escala un poco más amplia con gente que organizó el año pasado las jornadas biológicas, con el grupo de reflexión y liberación con la comunidad animaísta, ¿sí? y algunos de esos grupos son muy ligados a Pepe Alpunate, Mariano Puga y en el fondo lo que ellos ven es que esa iglesia, esa iglesia, está envejeciendo entonces son gente, en general, mayores y ven en nosotros, en iglesias de todos que en general somos más bien jóvenes o sea, no todos, digamos, pero en general entonces como que de alguna manera uno dice no, pues esta iglesia, esa iglesia es una iglesia muy dialogante, acogedora que va a la frontera es una iglesia que está en toda la generación, digamos es un deseo que no se pierde, digamos, ¿sí? que no se pierde o que no se va con los jurados obreros que quizás en algún momento pueden haber reflejado esa iglesia, digamos y eso nos da como harta esperanza, digamos uno cuando vete a ver estos temas con gente de las parroquias gente de diversos movimientos uno ve que es transgeneracional, ¿sí? es transgeneracional además que, de hecho, en una de las reuniones de o sea, en la reunión de adherencia el año pasado, también gente de una generación quizás mayor, a la mía por lo menos nos decían, miren, nosotros luchamos contra la dictadura ¿sí? luchamos contra la dictadura en esta lucha no hay que tener miedo y eso es lo que también los jóvenes de hoy día yo también lo sienten mucho más, quizás, con una conciencia más empoderada quizás con un ejercicio de la ciudadanía más maduro después ya han pasado, bueno, 20 años desde que cayó la dictadura y Chile, bueno, lo vemos con los movimientos sociales digamos, que es un Chile que está despertando y se está haciendo, bueno, ahí podemos, o sea si decimos, bueno, malo y cómoda digamos, la forma pero, pero claramente un Chile que despierta una juventud que despierta que exige que ya no se quedan o por qué encuentran, digamos entonces, en ese sentido, uno que como Iglesia estamos profundamente al debe, digo y ahí claro, uno de los desafíos que planteamos también desde Iglesia entre todos es cómo ejercemos la ciudadanía dentro de la Iglesia que es un gran tema, digamos un tema muy, muy grande asumiendo que estamos en una monarquía que es la Iglesia y machista, sí y que hoy día no somos buenas noticias como Iglesia frente a lo que pasa en Chile, digamos cuando en Chile no tenemos ningún testimonio que dar como Iglesia frente a la ciudadanía, frente al empoderamiento, sí entonces, nada, en eso nosotros, nada esperamos hacer un granito de agenda, digamos sabemos que es un proceso mucho más amplio y que nos trasciende totalmente pero no, porque es un antecedente y es un antecedente más, digamos en este cambio de la Iglesia hacia una Iglesia más humilde y arrogante ¿Tienen algunas conclusiones de lo que fue esta primera raza? bueno, conclusiones generales todavía no las tenemos de hecho, tenemos una junta pendiente con la gente que estuvo en todos los grupos cómo hacer un cierre general ahora bien, cada grupo planteó anuncios y denuncias como Iglesia y de alguna manera eso, uno dice bueno, eso está eso está eso está y bueno, ahí salió por ejemplo en Terra.cl la noticia, digamos, de la plaza y ahí aparecían algunos de los anuncios y las denuncias también pasaban en Facebook y de gente de todos, digamos ¿y qué cosas podrían destacarles? bueno, hay varios, digamos varios anuncios y anuncios que uno dice mira, qué bonito, digamos, cómo va apareciendo a ver, puedo ir por tema mira, en el rol de la mujer algunos de los anuncios básicamente esto de ser mujer es una muy buena noticia y desde esa realidad la declaración o el anuncio es a empoderarse para hacer presencia de los femeninos como algo bueno dentro de la Iglesia y necesario en la Iglesia y para encanar la igualdad que hay de Evangelio en el fondo ya hay una conciencia quizás que en siglos anteriores no existía en cuanto a la mujer y que esa mujer es una buena noticia es una buena noticia para la Iglesia y eso se ha ido dando paso ahí se contaban, digamos, por ejemplo en la plaza de algunos casos de mujeres que dirigen liturgia yo sé de algunas religiosas que consagran, por ejemplo todas las cosas todavía son como clandestinas, digamos y nosotros estamos seguros, digamos, de que en los próximos años tiene que venir, digamos, un ir haciendo público lo que hacen las mujeres y la Iglesia jerárquica tiene que ir abriéndose para incluir a las mujeres en las tomas de decisiones que también puede ser quizás una de las denuncias, digamos que las mujeres son constantemente excluidas de las tomas de decisiones hay uno que dice, no sé, porque las mujeres que estiman un concilio, por ejemplo ¿ya? nada bueno, las parroquias, salen las pasiones parroquiales pero nunca una mujer ha sido párroca, digamos ¿sí? eh... ni obispos, ni... ni nada de eso ni enfermista, ni nada de eso como pasa en otras iglesias como pasa en otras iglesias, exacto eh... entonces, nada también hay como una inconsecuencia o no tiene una inconsecuencia pero como de un no querer ver un no querer ver los signos de los tiempos, digamos de que, digamos hombres y mujeres son absolutamente iguales, digamos y que no hay ninguna razón eh... para tener una iglesia machista, digamos como la que tienen más fuerte ¿sí? eso con respecto al rol de la mujer es que tiene más referencia que, digamos de que te pierna sin podras y ni de mis